Hay algo que no entiendo, porque si el sexo es tanto para el placer del hombre como de la mujer, ambos se están beneficiando, no es que solamente el hombre, no, no, la mujer también, por eso está teniendo sexo supuestamente. Porque algunas, óigase bien, algunas, no todas, algunas mujeres sobornan con que para tener la relación íntima antes, él tiene que proveerle algo, darle algo, ganárselo de alguna manera y siempre tiene que ver todo con la parte del dinero. Ni siquiera es gánatelo del respeto, del cariño, de la admiración, de acompañarme, qué sé yo, otras cosas. No, no, tiene que ver directamente con dame dinero, dame plata, dame una buena cena, lujo, qué sé yo, un carro, cualquier cosa, para yo poder darte lo otro. O sea, es como un intercambio en vez de como originalmente es placer para ambos. Qué simpática esa muchacha. Miren, es algo cultural. Tanto a los hombres como a las mujeres nos han enseñado que las mujeres, incluso dentro del matrimonio, para tener sexo con su pareja, necesita recibir algo a cambio. Una muestra de eso es que cuando la mujer está molesta con el hombre, cuando la mujer quiere que el hombre le compre algo, ella prive al hombre del sexo. Yo le llamo prostitución doméstica porque muchas mujeres entienden que lo único que a nosotros los hombres nos interesa es el sexo. De hecho, algunos hombres también tienen dicho pensamiento. Por otra parte, a muchas mujeres les han enseñado que entre las piernas tienen un tesoro. Y cualquier persona que quiera hacer uso de lo que tienen entre las piernas, independientemente de que ellas también tengan la necesidad de estar con alguien, necesitan sacarle algún provecho a eso. De hecho, algunos hombres incluso repetimos esta frase. Te acostaste con fulano y al final él no te dio nada. Te acostaste con fulano y ni siquiera te dio para una botellita de agua. Porque las personas entendemos, algo que está mal, que las mujeres al final del día necesitan o tienen que sacarle algún provecho a lo que tienen entre las piernas. Que de lo contrario son unas fáciles o unas baratas. Cosa que no tiene que ver. La muchacha decía algo que debo hacerle una corrección. Es que ella dice que la mujer se lo da al hombre. La mujer nunca le da nada al hombre. La mujer accede a acostarse con el hombre porque ella también va a disfrutar. Al final del día, si es un intercambio de sexo por algo de valor, se convierte en prostitución. Porque la prostitución es sexo a cambio de dinero o de algo tangible. Eso es algo que lo tenemos bien claro. Pero sí, eso es algo que lamentablemente lo vemos dentro incluso del matrimonio que yo le llamo prostitución doméstica. Chau, chau. Say goodbye to Neelan. Chau, chau. Chau. Chau.